Tiene la palabra el diputado Héctor Olivares. Gracias señor Presidente. Sin duda que esta ley viene a acompañar lo que se ha venido sancionando, pero hay que resaltar el compromiso de este gobierno en los últimos dos años de pasar del voluntarismo a la ejecutoriedad de las acciones en cambiar la matriz energética que necesita nuestro país incorporando las energías renovables. La ley 27.191 prevé alcanzar un 8% del consumo de energía con energías renovables a finales del 2017. Y el 20%, señor Presidente, en el 2025. Sin duda que esta meta la vamos a lograr con el compromiso y el acompañamiento de las inversiones que necesita nuestro país. Pero debemos poner en relieve, señor Presidente, lo que ha ocurrido en mi provincia en los últimos días donde exfuncionarios del gobierno provincial han parado a través de una medida cautelar una obra importante que son 100 hectáreas de un parque solar fotovoltaico con la generación de 35 megas. Sin tener en cuenta que la provincia de La Rioja ha adherido a la ley a través de la ley 98.18. Y esto no hace más que poner incertidumbre, señor Presidente, ante los capitales que vienen a invertir en nuestro país. Y es repudiable la actitud que ha tenido el Superior Tribunal de Justicia haciendo lugar a esto, que hemos sido vergüenza nacional en el tema jurídico. Sin duda que esto pone de manifiesto a veces intereses mezquinos que quieren de este tipo de recursos como la energía solar hacer algún tipo de negocio oscuro. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir, que este gobierno no va a permitir. Queremos cosas transparentes y queremos que las realizaciones de las obras que nuestro país necesita para transformar la matriz energética sean cosas claras. Es importante resaltar el tema de la generación de energías limpias. Y creo que el norte de nuestro país, en el cual está nuestra provincia, la provincia de La Rioja, tiene un potencial enorme en lo que es energía eólica y energía solar. Y en eso vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es la forma de generar esa energía limpia que nuestro país necesita en la reconversión de la matriz energética que se ha propuesto este gobierno a partir de poner en vigencia y fundamentalmente comenzar la tarea de licitar a través del programa Renovar 1, 1 y medio y Renovar 2 que próximamente se va a llamar a licitación, poner de manifiesto la voluntad que tiene de cambiar nuestra matriz energética. Eso es lo más importante, en eso va a consistir y vamos a resaltar la propuesta de este gobierno y fundamentalmente transformar lo que la Argentina necesita. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.